Vos pagás 69 pesos fijos por mes, pero te rinde 90. Ojo a quién elige para los 4 números gratis. Y todo el día de internet por solo 1 peso. Yo hago terapia grupal y es motivo de pelea. Se juntan, se comen una pizza de mozarella y no charlan. Encontrá el personal para tu mamá. Nokia X2-01 con abono fijo de 69 pesos y con internet ilimitado por 1 peso por día.